Entrevistando a la Teniente Alcaldesa Carmen Rosa Bea Zamanda por el Día de la Bandera, se pronunció también respecto al conflicto de límites entre los distritos de San Martín de Porres e Independencia. No, no hay ningún conflicto, definitivamente nosotros estamos en el espacio que nos corresponde y siempre pues cuidadosos y respetuosos de nuestros vecinos. Además, negó que Independencia esté brindando beneficios tributarios a ciudadanos de un sector que al parecer vive en San Martín de Porres. Para nada, los vecinos están cumpliendo con lo suyo donde les corresponde, los espacios que ellos ocupan, a los de Independencia y de Independencia, a los de San Martín y de San Martín.